¿Cómo hacer para darle pánico a un narcisista? Y acá no quiero ser narcisista, pero muchas veces tenemos que pelear nuevamente, tenemos que mostrar que esto no es así y no va a seguir siendo así. Muchas veces tenés que ser claro en esto, porque si no, el narcisista va a seguir abusando y usándote, ¿o no? ¿Cuántas veces te has dado cuenta y que querés salirte de ese elemento vicioso? Pero no podemos. Entonces, te voy a dar cuatro estrategias, cuatro estrategias que funcionen muy bien para darle pánico a un narcisista, para que el tipo pare o la mujer pare y te deje, te dé ese descanso. Antes de ir ahí, por favor, acórdate de suscribirte y si ves que está, por favor, comentame acá. Nos ayudemos mutuamente a entenderlos. Todos tenemos que compartir esta información. ¿Para qué? Para poder saber cómo trabajar, cómo lidiar, porque son muy hábiles. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Te voy a dar unas tácticas como para que antes de ir a cómo darle pánico, entendamos a dónde está, cuáles son esos momentos en que realmente te das cuenta que estás con un narcisista, que te están tratando de empujar, que te están tratando de molestar. Uno de esos puntos es, están siempre engañando. Están siempre trabajando para engañarte, pero a la vez vos tenés que pedir disculpas, no sabés. Siempre están buscando hacia dónde vos podés hacer esto, que es tu culpa, que vos no sabías, que él lo hizo porque vos le dijiste. Esas cosas que vos decís, pero no, 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 están engañando la realidad. Entonces tenemos que estar presentes, tenemos que entender de que nos engañan eso. Acorda esa táctica, esa táctica de engaño. La segunda es, viste que mienten, pero mienten todo. Pero mienten cosas que no hacen falta mentir. Mienten, pero vos decís, pero si después la gente se va a dar cuenta de que eso fue una mentira. No tiene sentido. Y vos decís, no, no, no. Pero bueno, y muchas veces escribí, escribí a hacerles que ellos escriban para que después podés verlo, lo que ellos decían con lo que es ahora. Y es como que, oh, bueno, oh, bueno, no, 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 no era así. Lo hacen justamente para afectarte la cabeza. No dejes que te afecte. Y el único culpable sos vos o soy yo, porque le damos esa posibilidad de ser afectado. Entonces, cuídate, escribí, decíle, confirmalo con texto, confirmalo con un email, para que después vas a ver y tenés que ir acomodando las cosas porque es así. Dámelo un caso, un caso espectacular, donde la mentira era, ella era patérica, que no es como dicen acá en Estados Unidos. Pero era increíble hasta que tuvimos que tomar, ir buscando todos los documentos, para ir y mostrarle al juez, miren lo que dice. Y su contradicción está acá y la gente se da cuenta. No te rindas en esto, hay que tenerlo. Esa es otra de las tácticas, engañar, mentir. Es decir, la tercera táctica es la parte de intimidación. ¿Viste cómo intimidan? No, no, que si buscan intimidar. Teníamos un caso en Canárica, donde ella dice, no lo vas a ver a los chicos nunca más, porque sabía que a este hombre, este empresario, le importaba mucho sus hijos. Entonces, intimidan, atacan a esos lugares donde la otra persona se va a poner mal, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. No dejar que es intimidación. Por lo menos, trata de que no se den cuenta de que te está afectando. Porque eso es lo que quieren. Ahí es donde los alimentas más y van a venir más y van a buscar más. En cuanto se den cuenta de que te voy a dejar sin dinero, te voy a dejar sin esto, te voy a hacer tal cosa. En cuanto se den cuenta de que te afecta, cuidado. Esa es otra de las tácticas muy usadas por ellos. Y otra cosa, siempre tienes que tener, en mi libro, Nunca temas negociar. Yo soy bestseller, autor bestseller de este libro. Y esto tiene un proceso. Es uno de los grandes problemas de mucha gente, que no tiene su proceso de discusión, un proceso de negociación. Y eso influye a que seguís lo que el narcisista quiere. Vos tenés que tener tu proceso. Leé mi libro, está en Amazon. Buscá mi libro, Nunca temas negociar. Porque el gran problema que tenemos en negociar con gente difícil es, como los narcisistas. Lo mismo te digo con esta hoja. Acá hay una hojita, esta hoja que tiene las 10 preguntas más importantes para que vos te prepares. Siempre prepárate cuando tengas esta discusión para pensar en las preguntas que estás haciendo y saber que no te vas a dejar influenciar por esta intimidación. La cuarta táctica que usa esta gente es la triangulación. De que hablan con esta persona y dicen que esta persona dijo tal cosa de vos y que vos no entendés y empiezan a armar unas mentiras y una manipulación entre la gente que vos tenés miedo de ir. Y hay veces que van a utilizar, por ejemplo, a los hijos. Van manipulando y ponen terceras personas haciéndose las sumamente buenas o buenos. Y busquen esa triangulación para hacerte quedar mal. Entonces veamos cómo podemos darle pánico a esta gente. Cómo podemos pelear de nuevo. Cómo podemos mostrar que eso no está bien. Y hay mucho, hay mucho para hacer. Tenemos que hacerlo. Te recomiendo, seriamente, te recomiendo que trates de profesionalizarte en la forma en que vos negocias. Una de las mejores cosas que te va a dar felicidad es entender lo que está pasando y se entiende comprendiendo tácticas de negociación. Entonces, ¿cuáles son las tácticas que tenemos que usar para darle pánico? La primera táctica es ser brutalmente honesto. Oh, yo no sabía que ibas a venir. No sabía que ibas a hacer tal cosa. No sabía que vos tenías reservado esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrarles a ellos que no nos vamos a dejar intimidar, que no nos vamos a dejar engañar y que vamos a decir las cosas. Te mandan un email, hacen esto o lo otro, contestas y le contestas con todos los empleados de él. Ah, bueno, yo no entendí esto, esto o lo otro, pero a ver, ¿cómo es esto? Acá copio tal y tal y tal porque yo tuve comunicación previa con él para ver cómo lo ve. Sé brutalmente honesto. Hay algo que ellos se dan cuenta que cuando se meten con vos van a estar expuestos y no les gusta ser expuestos. Son muy manipuladores. Entonces, cuidado, que esa parte no se negocia. Brutalmente honesto. No te olvides. El segundo punto para darle pánico a esta gente es empuja de nuevo. Ellos empujan, vos empujas de nuevo. Cuando te empujan, cuando te mienten, cuando te intimidan. Sí, eso no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ok, ok. Chao. Y alejate. Si ellos se divierten con eso, vos lo van a seguir haciendo. Teníamos un caso. Esta persona era como que perseguía a un empleado. Hasta que tuvimos que empezar a empujar de vuelta. Pero voy esto y 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 esto. Porque esta persona, este narcisista, tenía excelentes resultados. Pero porque tengas excelentes resultados no quiere decir que tengas que estar volviendo loco a la otra gente. ¿O no? ¿No estás de acuerdo? Poneme acá. Suscribite al canal nuestro, ¿no? Suscribite ya mismo. No te olvides de buscar este libro en Amazon, Pablo Linswine. Y suscribite y comentame si lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Comentame y ayuda a que otra gente también escuche. Que no estamos solos. No estamos solos recibiendo esos textos, recibiendo esos mensajes. Comentame qué te parece. Y si en alguno de estos puntos realmente vos te sentís tocado o tocado. Bien, otro punto. Exponelos. Había un caso de una persona que estaba manipulando, estaba armando líos. Entonces hicimos toda una presentación y le dijimos que íbamos a ir a la corte. Y en la presentación había muchos elementos sexuales de él. Entonces, escuchame una cosa. ¿Vos te enojas con esto, con otro? Bueno, nosotros queremos ir a explicar a la corte y vamos a poner todo esto. Si es justamente lo que estamos discutiendo. No estamos inventando nada, pero pará de intimidar. Pará de hacer líos. Porque vamos a exponer todo. Entonces ahí cuando ellos se dan cuenta que vos vas a exponer esa manipulación, ese engaño, esa mentira con esta otra, esa triangulación que hacen. Cuando vos vos lo vas a exponer, oh, ahí cuando se dan cuenta de que es preferible agarrar a uno más tonto, creen. Y van y buscan a alguien, van a alimentarse con algún otro. Entonces, cuidado. Entonces, exponelos. Exponelos. No te preocupes. Exponelos con un email. Exponelos con esto. Si tenés que ir a hablar con el director, la directora, yo una vez tuve que ir a hablar porque una persona narcisista con la que tengo que convivir estaba mintiendo. Y tuve que ir a hablar con el director del colegio de mis hijos. Y yo tenía un Excel. Y bueno, fui y le mostré. Mira esto, esto, lo otro. El tipo miraba, oh, sí. Y la gente se da cuenta. Se da cuenta que hay cosas que no son normales que un padre, una madre, un ejecutivo, alguien haga. Pero lo hacen por algo. Y es cuando vos los exponés. Yo no entiendo, pero esto, esto. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta. Ah, me están usando a mí porque esa otra gente, como te triangulan, esa otra gente no quiere ser usada. No se quiere meter en esa manipulación. Acuérdate, exponerlos. Y después, el cuarto motivo para darles pánico es cuando se sienten que pierden el control, es cuando peor se sienten, peor se ponen ellos. Entonces, mostrar que ellos no tienen control sobre vos. Y eso les va a ayudar a ellos a darse cuenta de que no está bien. Cuando ellos ven que están por perder el control, ahí es cuando a ellos más les asusta. Vamos ya mismo a ver otro video sobre manipulación. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!